En estos tiempos, las diferentes manifestaciones del arte han sido la salvación, una manera de anclar al hombre a la sensibilidad. Por ejemplo, yo que he pasado dos veces con un aislamiento, por ser contacto de positivo, pues debo agradecerle sobre todo a lo que hago, a la literatura. Se creyó el hombre invencible y al mundo le puso arreo. Lo mismo que a los trofeos hizo en el balcón lucirle, y por no contradecirle la muerte de amor transida, trató de encontrar salida trayéndolo a su pedazo, pero se enredó en su paso una esperanza ávida. De nuevo blandió su onda el vencedor de gigantes, y sin creer en desplantes, al aire tiró la sonda. Una fórmula redonda fue el final de la odisea, y como una panacea en función del ser humano, surgió el milagro cubano para que la patria sea. Se despeja el horizonte, ya viene saliendo el sol, y la fe es una revol de la ciudad hasta el monte. Con el trino del cinzonte se pasa por el tamiz, el futuro de un país que ahora descansa en su hombro, y el mundo tiembla de asombro hasta la misma raíz. Anclada tengo la vida justo al borde del futuro, atirbo por sobre el muro lo que el futuro convida. Ya es más corta la medida para sortear otra fase. Veo un resplandor y hace que despertar ya no duela. Juro desplegar mi vela cuando la pandemia pase. En esos días me llevé la laptop, me la llevé para el centro de aislamiento, y ahí me refugié, creando, tratando de aislarme de todo lo malo que sucede, porque es el arte, sobre todo en mi caso, una forma de evadir, de escaparme del mundo, de la dureza de lo que está sucediendo, y rodearme de todo lo espiritual, y eso se transmite en los que están a tu alrededor. Yo por lo menos ponía música, ponía a alguien en la laptop diciendo poesía, y ya todo lo que estaba allí, pues se centraba en eso, y todo el mundo olvidaba de alguna manera la situación por la que estaba pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!